Cuenta la leyenda, que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire Pero si no dejas tu like ni comentas nada positivo, te banearán tu cuenta de Free Fire Eso no me lo esperaba ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario Ya ya ya, sí peceo atagascito ¡Señora! Su hijo está viendo ¡Let's get it! ¡Puida! ¡Puida! ¡Ohami! ¡Pum! ¡到 el piso, loco! Eres muy lento, déjamelo a mí Vas muy rápido, no sabes lo que estás viendo Claro que sé ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, mayor! ¡Madre! ¡Madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué divertido es ese hijo de puta! Yo robándole paredes a mi compa carita fachera facherita ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Ah! Tus compas son estratégicos, mi compa Coordinados Recuente tres Déjame, meto, déjame, meto Recuente tres Uno Dos Y Tres ¡Oh! ¡Puta mérdida! ¡Muy le gusta reventarlo! ¡Puto moro! ¡Muy le gusta mérdida! ¡Ah! ¡Deme que viste puta! ¡Deme que viste! ¡Deme que viste mérdida! ¡Deme que viste! ¡Deme que viste mérdida! ¡Yo creo mis propias opciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Nice! Ok ¡Suscríbete! ¡Bruh, look at this dude! . ...No no 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 mint . Mira la parte de su cabeza ¿Qué es lo que me gusta? Oye. ¿Se las llevaron? Sí, se las dispararon a mis nalgas. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué te hicieron? ¡Quédate tú! ¿Ve? ¡Fue puta! ¡Fue puta! ¡Fue puta! ¡Fue puta! ¡Fue puta! Otras escuadras reviviendo a sus compas. ¡Mos amigos son amigos para siempre! Mi escuadra. ¡Revívela, Lesslie! ¡No! ¡Le voy a quedarlo! ¡Está aquí! ¡Amigo! ¡Voy a morir! ¡Soy una maripaza! ¡Venga, me caí de nuevo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Fue calicero! ¡Corre! ¡El que se mueve es gay, loco! ¡Ay, hijo de puta! ¡Mamayema! ¿Pero por qué te hace esto? ¡A ti se van a matar, hermano! ¡Es que es lo más triste! ¡Ay, vamos a perder, loco! ¡No! ¡No! ¡Eresuelos! ¡Vamos a perder comida! ¡Ay! ¡Vende la granada, mamá! ¡Me llevo! ¡Ya me cagaron! ¡No! 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 venga ayúdame 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 ahhh fito meteórico ¡Suscríbete al canal! Hay que tener mucho cuidado Buenas tardes Buenas tardes joven, Uber para Diego, ¿verdad? Sí, gracias Perfecto joven Este, a ver la ubicación Qué raro Esa ubicación se me hace familiar De hecho es la casa de mi novia Ah, la casa de su novia Sí, de hecho su papá acaba de salir a trabajar Entonces tiene casa libre Ah, perfecto Y señor Diego, exactamente qué planea hacer con su novia Pues señor, un poco de esto, ¿sabe? Un poco de aquello Muy bien, muy bien Oiga, de casualidad su novia no se llama Andrea Sí, ¿por qué? Es curioso, ¿sabe? Porque yo vivo ahí, de hecho yo vivo ahí Y mi hija se llama Andrea Soy el papá de Andrea, mucho gusto Ay, no manes Oye hijo, una pregunta ¿Sí? ¿De casualidad eres alérgico a las balas cabrón? Ah, ¡ weapons! No la pienso y disparo No la pienso y disparo Ando con el carro se me paro Las ajos de la cintura vendo droga en sema paro ¡Al piso loco! ¡Maché! ¡Mi papá es Garena! ¡A ver, pasa un mar! ¡Pásame tu papá! ¿Mi papá? ¡Sí, pasa malo! Le ponen ahorita en corto a las mamás ¡Ahorita no anda! ¡Está trabajando, amigo! ¡Sí, ya ni trabaja ese huevón! ¡Sí, amigo! ¡Está limpiando mi casa! Tiene a Garena limpiando la casa Este bate ¿Quién anda ahí? ¡Otro reto! ¡Hola! Mi momento va a llegar ¡Direccion! Expectativa Realidad ¡Górrele, gordo! ¡Górrele, gordo! Es una hija de tu puta madre ¡Te falté el miso! Ja, 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 ya está morrita, eso le pasa por atravesada A ver a qué horas te acomodas, ay Diosito, ya me la mataron No lo sé, ¿tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Expectativa Realidad No entiendo, ¿cómo lo hace? O sea, solo lánzate una granada, lanza una granada ahí en la esquina Ajá, ajá, pero no ¡Aquí lo! ¡Karen! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí! Ya, ven No, ya, ya lo maté, ya lo maté Le quemé el chaleco, pero lo maté ¿Dónde está? Ah, ¿yo o él? Porque él sigue aquí escondido Lo maté a la cabeza y me burlo, mira qué tóxica ¡Ay! ¿Quién me mató? Y ahora sí, ven, ya, vamos a hacer el TikTok ¡Ven este güey, me está matando! ¡Pues a mí también! Uy, otra vez me sigue matando con... ¡Ay, pero la granada tiene que quedar aquí! Ajá No, pero... ¡Ay, ya va! ¡No, así no! ¡Esperate! ¡Mátalo! ¡No te lo matas! ¡Mátalo! ¡Adiós! ¡Oh, con granada! No te entendí ni verga, no soy inglés Yo, como siempre, llegando tarde a la boda ¿Me perdonas? ¡Dale! ¡Corre, perra! ¡Corre! Saboreo por primera y última vez la libertad antes de casarme ¡Ah! 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 ¡Con mi señorita! ¡Oh, eso que... ¡Ah! ¡Su puta madre! Mi amiga echándose su puro ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, niña! Yo viendo como se promete el amor para durar una semana ¡Ah! ¡Que se armen los pinches chingadazas! ¡Ah! ¡Y esto se ha de controlar! ¡Ah! 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 ¡Jajajaja! Yo vengo a hacer te pergué Te pergué, te pergué ¡Jajajajajajajajajaja! Yo no sé qué sucedió, pero al final me atrapó su forma de bailar y su mane... Hola amiguita, ¿cómo estás? ¿Por qué bailas así tan feo? ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Qué te importa, pinche chamaco desnalgado metiche? Mira que te vengo manejando el baile del sa-sa-sa baile que ni tú tienes. El Pepe El Pepe El Pepe Su mami está bien rica chiquita Huele al Pepe Tus amigos son normales ¡Estaba elegiendo mucho! ¡Soy re chuta! ¡No me puedo moverse! El Pepe Empujando, empujando Díganlo con nosotros Zorro no te lo lleves Zorro no te lo lleves Zorro no te ha... Hasta la próxima Voy a limpiar porque está toda cochina la pantalla ¿Qué quiere ver? Ponte la del Shrek No la tenemos ahorita Ay comadre no sé, ¿cuál me recomienda? Tenemos la de O la de El Pepe Póngame la Peppa Pig Ya mismo se la pongo Ay no se equivocaron de Peppa, ya mejor me voy Esta cosa ya no vale o qué madre ¿Le pasa? Oye tu pancracia, ven ayudarme a prender esta mamada Que quiero ver algún dibujo animado ¿O será que le estamos apretando donde no es? Esto es demasiada tecnología para mí Ya me entró el desespero ¿O será que tiene alguna clave? Bueno intentemos abracalabra Prendete cosa Que si no te prendes yo te entro a madrazos Bueno esa no es la clave Intentemos con otro abracalabra patas de cabra Que si no prende esta cosa se caiga Oye pancracia la carne de burro No es transparente así que sentate nena que estoy viendo las Barbie Tierra la puerta que se va a meter el frío Órale lárgate ya Hola mis amores este morrito se puso de dramático porque lo dejé solo jajajaja no se como Contentarlo Ya se tengo una idea ¿Qué tienes? Poquito drama de la rosa de Guadalupe jajajajxte Me dejaste solo ¿Ah? Te digo algo Si Te apesta el culo Di tortuga Ni mergas No ni merga Andale di tortuga Tortuga El culo se te arruga jajajaja Tu te llevas y no te aguantes Ay tu te llevas y no te aguantes ¿Donde están los buenos hombres? Yo estaba bien feliz con la nueva sirvienta que se llamaba Panfila Pero la pendeja no sabía limpiar Así que escuché un ruido y me asomé por la ventana Y mire una chatarra que venía y decidí ir afuera para ver quien era Y de lejos mire que venía el pinche vagabundo con la malcriada de Esperancita Y vinieron para mi casa Y la Esperancita se sale de carro y me dice Hola perra ¿Quién es esa pendeja que no sabe hacer nada? Pinche copia barata A mi no me digas copia barata pendeja Y las pendejas se subieron arriba a pelear Y la pendeja de Panfila aventó a Esperancita por la ventana Bueno una historia Muy dura ¿no? Muy difícil Estaba regresando de un perro destructivo Que tuve cuando vi la puerta abierta de mi casa Oye Esperancita que haces afuera no ves que nos pueden robar Fui a hacer unas compras jefa Está bien me iré a bañar y luego daremos un paseo en mi nueva hermosa moto No jefa en moto no hoy llueve ¿Me estás ocultado algo Esperancita? No no nada forra Bueno me voy a bañar ¿Cómo me veo Esperancita? Estás bien culera No me causa gracia Vente mejor vámonos ya a dar el paseo con mi nueva hermosa tallada por los mismos dioses moto Corre la Esperancita no aguanto más por manejar mi moto ¿Qué está pasando aquí? Me robaron mi moto no puede ser Esperancita viste algo sospechoso No puede ser incendie la moto pero bueno No jefa pero encontraremos al delincuente Continuar estén atentos para que descubramos quien se robó mi moto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!